Kinko dice, ¿qué locura haría si este año se gana la Liga? ¿Qué locura? ¡Puf! Pues, no sé. ¡Qué peligro! No sé, me correría de nudo por mi calle. ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, uy! ¡Ey, uy, uy! ¡Esto se graba! ¡Esto se graba! ¡Esto se graba! Cuidado, cuidado. Vamos a ver, aquí falta precisar el tema. Todo esto queda anotado. Yo dije que me dejaba el bigote en la Liga y en la Copa me afeitaba la cabeza. La cabeza no. ¡Joder, pues yo no sabía que el nivel estaba así! No, no, yo también. Yo me comprometo también. Pero yo por la mía, ¿eh? Por la mía, yo por la mía, él por la suya. Vale, vale. Esto es un escándalo. O sea, que Rodrigo, si ganamos la Liga, va a correr desnudo por su calle. Me parece fantástico. No sé qué le parece a su novia, pero... A su novia, madre mía. Bueno, bueno. Igual no le he dejado en casa esta noche. Lo dicho, lo dicho está. Mira, me iba tapándome. Yo todo día tapándome. Mira, vamos a hacer una cosa. Como para que veas que te apreciamos, no te vamos a preguntar exactamente a qué hora será. Ah, vale, vale. Para que hayas que... Puede ser, claro, durante todo el día, ¿vale? Pero si estamos a ocho partidos y podemos ganar la Liga, ya me dices la hora. Que nosotros ya... Ya, vale, vale, vale. Vale. Yo creo que esta... Vale. 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 Gracias.